Hola amigos de Sociales DMV, estamos con Rogelio Martínez, ¿cómo te sientes en esta noche Rogelio? Bueno, antes que nada, contento de que la raza nos ha recibido con los brazos abiertos. Nos cuide, nos libre un martillazo. Para mí es un orgullo poder llegar a estos lugares, presentarle a mi gente mi música. Y bueno, venir desde tan lejos, vengo llegando ahorita de Guadalajara a México, donde tuve una serie de presentaciones, desde el día 2 de enero empecé mi gira por allá, y ahora cumpliendo con los compromisos que nos habían quedado desde el año pasado por aquí. Hemos golpeado al narcotráfico como nunca antes había ocurrido aquí. Pues mira, ya la anda sufriendo, ya la nariz un poquito ahí medio mormado, pero medio mormado, medio mormado. Y es una verdad que nadie podrá desmentir. ¿Qué expectativas tienes de esta noche? Pues bueno, ya sabrá, yo creo que la raza se va a volver loca cuando subamos arriba del escenario. Cantando mis corridos, cantando mis canciones. Tengo más plumas que un gallo. Y bueno, mis corridos y todo lo que le he ofrecido a mi raza a través de los años, que han sido 23 años de carrera, que se dicen fácil, pero pues han sido de altas y bajas y de seguir tocando Puerta y Madera, mi hija. Así lo conozco muy bien, señor. Regreso a Los Ángeles, California, donde termino una serie de presentaciones también por allá, y ya me estoy regresando a Culiacán, Sinaloa, por ahí el 12 de marzo. ¿Qué es eso? Pues ya sabrás que me gusta componerle al amor, al desamor, me gusta componer corridos, a canciones divertidas como La Novia de Rancho, La Intoxicada. La nariz un poquito ahí medio mormado, pero... Yo conozco algo. ¿Cómo fue para ti el acceso a la fama? ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Cómo fue para ti el acceso a la fama? Pues mira, yo creo que ha sido como todo, ¿no? De sufrirle, de tocar puertas, de buscar la manera de poder proyectar tu música, proyectar tu persona y ofrecerle a la gente siempre algo diferente, ¿no? Usted se lo traje, pero a ver qué otra cosa le ha hecho. Ha sido difícil, pero no imposible, que ese es el lema de esta historia, ¿no? ¿Por qué no te callas? Sociales DMV, les saluda a su compa LRM, 24 7 el 100 pases en la mi plebada, fierro. Algo diferente, algo diferente. Demuestra un poquito de inteligencia.